En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. Un presunto asaltante de nombre Antonio, de 29 años de edad, fue linchado por robar una motocicleta en Acapetagua, informó la policía local. Al joven lo golpearon y quemaron vivo. La población aseguró que operaba en varios municipios. Por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, cometidos en agravios de Irene N., síndica municipal, Luisa N., regidora plurinominal, y Sara N., segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil, fue detenido el entonces presidente, Gildardo N. La comunidad artística de Chiapas protestó por la convocatoria que lanzó a inicios de mes de agosto el Instituto de la Juventud, donde por realizar un mural ofrecía los tres primeros lugares, tres mil, mil quinientos y mil pesos en comida en restaurantes. La convocatoria fue emitida en conjunto con Canirac y despertó la molestia de la comunidad cultural, que solicitó profesionalizar el trabajo que desarrolla la juventud artística. Por meses luchó contra el cáncer, un tanto más por el esclarecimiento de la muerte de su hija en Nueva Palestina, una localidad de Ocozingo, Chiapas. Lourdes Dávalos, mamá de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, quien presuntamente fue víctima de feminicidio, murió sin justicia por el asesinato de su hija durante este mes. El mar de fondo afectó por semanas la franja costera que comprende Puerto Arista, Playa del Sol, Manglares de la Barra, Boca del Cielo y Madresal en Tonalá. Prestadores de servicios turísticos y habitantes de la zona costera se mantuvieron en alerta, pues el oleaje generado por el evento marítimo fue severamente destructivo. La tercera ola de infección por SARS-CoV-2 generó un incremento significativo en casos sospechosos que atendía la Cruz Roja en Chiapas. El delegado estatal, Francisco Alvarado Nazar, informó que en la semana del lunes 9, al domingo 15 de agosto, se sumaron 590 contagios. A finales del octavo mes del año fue denunciado el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, por obligar a sus trabajadores a laborar hasta la madrugada, por más de 15 horas al día. Por dos horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido por maestros de la CENTE, normalistas, trabajadores de la salud despedidos y familiares de presos políticos, quienes exigían solución a sus demandas. Sucedió el 27 de agosto, afuera de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde el mandatario federal programó su conferencia marutina. La coordinadora nacional aseguró que no retuvo al presidente, que el presidente fue el que se hizo rey.